Buen día Angie, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, sí, como decía Angie, Santiago Andrés hoy, estoy a cargo del área de Tecnología y Sustentabilidad del Ministerio de Educación de la Ciudad. La verdad que es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Como también comentaba Angie, estoy yendo a una reunión, así que lamentablemente me agarró en el auto, pero no quería dejar de pasar el momento para, por lo menos, estar un ratito y celebrar este encuentro. Este encuentro entre dos jurisdicciones que tienen un mismo objetivo, que es cuidar el medio ambiente y hacer todo lo que esté al alcance de nosotros, como tantas otras personas que nos exceden a los que estamos hoy en día acá, para pelear por esta causa. Así que la verdad que, primero nada, agradecer a Jujuy por este espacio, por poder intercambiar estas experiencias. Creo que va a estar Nicolás por ahí también hablando, me soplaron hace un ratito. También agradecerle a Nicolás. Y robarle solamente dos minutos, así como decía, que celebro estos encuentros con otras jurisdicciones, ya sea Argentina o de otro lugar del mundo. Es importante intercambiar estas experiencias, porque todos vivimos en el mismo planeta. No importa dónde nos toque, dónde estemos, todos tenemos la misma responsabilidad de cuidarlo, y no porque de un lado cuidemos más o del otro lado cuidemos menos, afectamos la misma casa que todos vivimos. Así que yo creo que es importante que todos tomemos conciencia de crear esa conciencia ambiental responsable, que es responsabilidad de todos. Si no podemos crear este futuro sustentable, creo que fallamos todos en esa línea. Y para hacer esto creo que el cambio empieza hoy. No empieza la semana que viene, el año que viene, empieza hoy. Empieza hoy con compromiso nuestro en lo personal, empieza hoy con compromiso como adultos responsables, y como el rol que tenemos cada uno en la sociedad. Y desde mi lado el rol que hoy transito es la definición de políticas públicas, y es hoy donde con el equipo, con Angie y un montón de otras personas del equipo, venimos trabajando incansablemente en definir estas políticas, mejorándolas y encontrando dónde están las oportunidades. Pero de vuelta, creo que si no empezamos esto a hacerlo hoy, y si lo dejamos para el día de mañana, dejamos pasar esas oportunidades. Más que nada, porque algo me gusta repetir mucho es, no hay planeta B. Si nos va mal en esto, no tenemos un plan B, un planeta B que podemos decir, bueno, vamos a hacer esta otra cosa. O sea, esto es única chance. Entonces no tenemos margen para equivocarnos, o para dilatar la acción que tenemos que llevar adelante en esta temática. Se viene hablando hace un montón del cambio climático, las cuestiones sustentables, y creo que ya no podemos estirarla más, no podemos hacer oídos sordos a todo esto. Y permítanme robarle un minuto más, y en algo estamos convencidos, y por eso lo trabajamos con mucho, mucho... ...para transformar esto. ...mucha insistencia, mucha garra desde educación, porque sabemos que la educación es el camino. Sin educación no podemos hacer que todos y cada uno de los chicos y chicas adquiera y crezca con este cambio cultural. Sabemos que la educación es el camino, y es lo que hacen ustedes día a día. Es lo que llevan adelante incansablemente hace un montón de tiempo, y por eso les quiero primero a nada agradecer, agradecer a los docentes, a la conducción, y a todos los actores que están trabajando en esta temática, porque realmente es el camino para poder llevar adelante esta transformación. Y un ejemplo que pensáis, qué importante... Yo tengo tres chicos, pero a mis chicos en el colegio les enseñaron a reciclar. Entonces, ¿qué tan importante es que un chico desde temprana edad aprenda ese hábito? Porque lo va a trasladar a lo largo de toda su vida. Cuando aprende a reciclar, a no usar plásticos de un solo uso, el cuidado, la forestación, que es algo que nos atraviesa a todos. Cuando aprende esas cosas de chico, son hábitos que ya le quedan adentro y que los va a replicar durante toda su vida. Y como mi caso puntual, fueron mis hijos los que me enseñaron a mí a reciclar, a poner tachos en mi casa, a cuidar esos pequeños detalles. Entonces, creo y estoy totalmente convencido que la educación es ese camino. Y ya si para ir terminando, también quiero que ahora le voy a dejar a Angie que cuente con un poquito más de detalle, que en la ciudad contarles, sobre todo contarles a nuestros hermanos de Jujuy, hace diez años venimos trabajando esta temática. Hace diez años que venimos trabajando con las escuelas, con el programa, para que se trabaje cada día más. Pero eso no es una gratificación. Es una gratificación de por sí el tener diez años de una política sostenida, que es algo muy difícil en el país que vivimos, pero también nos desafía a redoblar apuestas. Los próximos diez años no pueden ser diez años como los que pasamos. Tienen que ser diez años más intensos, diez años con más convicciones y con más garra. Como les decía hace un ratito, el cambio empieza hoy y empieza por cada uno de nosotros. Así que no les quiero robar más tiempo. Como decía al principio, agradezco este espacio, que podamos intercambiar experiencias, porque nos hace más rico lo que llevamos adelante y todo el tiempo nos retroalimentamos. Así que muchas gracias y ojalá sea una linda experiencia de intercambio. Buenísimo, Santiago. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presencia también, a pesar de estar en tránsito y por tus palabras. Así que muchas, muchas gracias. Quiero aprovechar para presentar también a Nicolás Herrera, de la provincia de Jujuy. Él es director de Educación y Comunicación Ambiental del Ministerio de Ambiente de Jujuy, con quien estuvimos organizando también este encuentro. Así que bienvenido, Nico. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y todas. Quiero saludar en nombre de nuestra Ministra de Ambiente, Marina Sigarán, quien por razones de urgencia ha tenido que salir de la institución y, bueno, pide, por supuesto, las disculpas del caso. Hubiera querido estar, pero lamentablemente surgió este imprevisto. Aprovecho para saludar también y agradecer a Santiago Andrés, a vos Angie, a través de ustedes, a todo el equipo del área de educación y de ambiente del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con quienes de verdad venimos trabajando hace tiempo en la posibilidad de concretar este intercambio. Saludar especialmente a los docentes de la Escuela Provincial Agrotécnica Número 4, Nelia Frieta, de la Ciudad de Libertador General San Martín, de la provincia de Jujuy, y también a los equipos docentes, directivos, alumnos y alumnas de la Escuela Infantil Número 9, de Villa Soldati, también que hoy van a estar presentes y son en verdad los protagonistas de este espacio. Contarles brevemente también que para nosotros, bueno, por supuesto que es una satisfacción poder participar de este encuentro, de este intercambio de experiencias, poder enriquecernos también y llenarnos de nuevas fuerzas para poder continuar a partir del trabajo que vienen desarrollando estas instituciones educativas que, insisto, son las verdaderas protagonistas. Seguramente podremos aprender de ellos, de Buenos Aires, de Libertador General San Martín, de Jujuy, acerca de la experiencia y el trayecto que vienen recorriendo estos años. Ustedes saben que la provincia de Jujuy, como para contarles también, hace cinco años hemos iniciado un proceso de transformación en términos de gestión ambiental, particularmente lo que me ha tocado a mí liderar ha sido el área de educación ambiental del Ministerio de la Mente del Gobierno de Jujuy, hemos iniciado con el desarrollo de un plan provincial de educación ambiental concentrado en cuatro ejes prioritarios que acompañan la gestión pública y el desarrollo de proyectos estratégicos y medulares para la provincia que tienen que ver con la creación del Parque Solar Cauchari, y a partir de ahí hemos iniciado un proceso también de capacitación en eficiencia energética y cambio climático. Está en marcha el proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos, por eso también hemos concretado el módulo de capacitación docente en Girsu, en distintas regiones educativas de la provincia. Estamos trabajando en dos capítulos más que tienen que ver con los recursos naturales, particularmente el caso del agua, y además biodiversidad y bosques nativos, que es un eje estratégico para la provincia de Jujuy, ya que es una de las que concentra mayor riqueza en términos de biodiversidad en Argentina. Un poco han sido estos los ejes prioritarios dentro de nuestro plan de educación provincial. Estamos desarrollando un eje nuevo a partir de la emergencia sanitaria producto del COVID, emergencia sanitaria ambiental, digo, un eje que tiene como, digamos, como prioridad poder trabajar junto a los docentes, la reflexión acerca de la salud ambiental y los problemas que se suscitan a partir de un desequilibrio entre las relaciones del ser humano con el ecosistema, con los ecosistemas. Estamos trabajando actualmente en la reglamentación de la Ley de Educación Ambiental Provincial, también otro hito que nos parece sumamente importante, que se sancionó en el 2018, y este año vamos a reglamentar finalmente para que la educación ambiental en Jujuy sea transversal, también, y por supuesto que acompañe en los procesos que se vienen dando a partir de la reglamentación de la Ley de Educación Ambiental Nacional, que ha sido un trabajo que venimos desarrollando hace muchos años, desde todas las jurisdicciones del país, y que también nos ha permitido intercambios de conocimientos, de experiencias, y poner en valor la educación ambiental, y nosotros estamos muy orgullosos de poder haber podido participar de ese proceso, junto con, por supuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también ha sido protagonista y líder en esta ley, ¿no? Estamos también trabajando en la adhesión a la Ley Yolanda para poder capacitar a los agentes de la administración pública y referentes políticos también de los tres poderes del Estado. En pocas semanas vamos a estar confirmando la adhesión, también y presentando el plan de capacitación en educación ambiental provincial en este sentido, y estamos llevando adelante el proyecto La Escuela se Planta frente al Cambio Climático, que es una de las experiencias que seguramente la escuela va a poder compartir, porque junto con eso estamos trabajando ese proyecto en particular. Quiero saludar a la Vicedirectora Lidiana Tapia, particularmente de la Escuela Agrotécnica, del Libertadores General San Martín, a los docentes Alicia Villani, Patricia Vilti, y a todos sus alumnos y alumnas que están presentes hoy. Reiterar el saludo y el agradecimiento de nuestra Ministra, que desde hace tiempo nos viene motivando para poder trabajar permanentemente en estos proyectos de educación ambiental, que tienen por objeto primordial y prioritario garantizar transformaciones a nivel cultural que permitan sostener los proyectos que se vienen dando en la provincia de Jujuy. Y cerrar finalmente contándoles que el día de ayer, esto lo pudimos compartir también con el resto de las jurisdicciones, estuvimos presentando nuestro humilde calendario ambiental con las fechas por ahí más importantes a nivel provincial, nacional e internacional, que nos permita llegar a las aulas también con algunas consignas, preguntas, y actividades disparadoras, que también tienen una perspectiva de educación ambiental. Y ya hace tiempo venimos trabajando desde el Ministerio de Ambiente de la provincia con un proyecto que se llama Líderes y Lideresas Ambientales, que también nos permite socializar los contenidos de los ODS y reflexionar junto a jóvenes de toda la provincia sobre estos desafíos que estamos planteando para la Agenda 2030. Así que, bueno, nada, felicitar a las escuelas, que son las protagonistas, agradecer una vez más al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que para nosotros estos años ha sido un faro, un horizonte. Hoy lo vamos a poder ver a través de la experiencia de la escuela infantil número 9, y desde ya ponernos a disposición, por supuesto, para seguir trabajando en todas las iniciativas que nos permitan intercambiar conocimientos, experiencias, y este gran desafío que mencionaba Santiago, que es garantizar las condiciones de vida del hoy y del mañana en esta casa común en la que habitamos todos. Así que muchas gracias y un saludo especial. Muchísimas gracias, Nico, por tus palabras, siempre un placer escucharte. Y como decían ambos, Santi y Nicolás, hace muchos años, desde la Ciudad de Buenos Aires, ya desde el 2010, la creación del programa Escuelas Verdes, y en 2007 también, que tuvimos la reglamentación de nuestra Ley de Educación Ambiental, y ahora también conocer que Jujuy la pudo reglamentar en 2018, se está implementando, y además somos parte, fuimos parte de estos equipos federales que fueron trabajando la Estrategia de Educación Ambiental Nacional para que efectivamente se pudo concretar en esta nueva Ley de Educación Ambiental Integral Nacional, de la cual estamos muy orgullosos de haber sido parte, y más allá de eso, fuimos parte porque ustedes son los protagonistas, los docentes, los cuerpos directivos, quienes están acá presentes, son los que día a día trabajan por esto, lo que decía Santiago hace un rato, el cambio cultural es con educación, es en la escuela, y necesitamos ese cambio colectivo que empieza por el cambio individual, son transformaciones individuales y colectivas las que necesitamos, así que día a día celebramos las transformaciones individuales de cada una y cada uno en la escuela para lograr ese cambio cultural colectivo. Así que ahora le quiero dar la bienvenida a Liliana, no sé si querés arrancar vos, Liliana Tapia, Vicedirectora de la Escuela Provincial Agrotécnica 4 de la Ciudad de Libertador, de la Provincia de Jujuy, quienes nos va a compartir su experiencia en educación ambiental con los docentes presentes y con todos los participantes. Bienvenida Liliana. Ahí estás muteada. Viste, uno a veces tiene el ejercicio, me pasa todo el tiempo. Ahí estamos. Bien, contarle que contentos con la ley 6.105, que es la ley de educación ambiental en la provincia, cuando empezó el trabajo de esta ley nos convocaron a los docentes, a todos los docentes directivos para ver qué proponíamos. También yo tuve que ir no solamente representando a la escuela, sino también al proteccionismo animal, porque pertenezco también a una asociación de proteccionismo animal. Entonces a mí me pareció celebrar ese encuentro, porque estábamos, imagínate, yo con la doble camiseta, la camiseta de la escuela y la camiseta de proteccionista animal, entonces yo estaba feliz, porque digo, por fin nos invitaron. Digo, bueno, si no voy como uno, voy a ir como otra llevando el mensaje. Y gracias a Dios, pensábamos que no iba a salir, que era un encuentro más de todos, cuando vimos la ley en las manos y todo lo que se viene haciendo, particularmente me sentí realmente contenta y doblemente contenta cuando los chicos y los profes de la institución Escuela Agrotécnica 4 se sientan una tarde y dicen, profe, nosotros queremos que la sociedad nos conozca por nuestro perfil. Y bueno, a ver, ¿qué quieren hacer? Y queremos trabajar y llevar a la sociedad lo que somos, agrónomos y cómo cuidar nuestro ambiente, nuestra naturaleza, parquizar, y ellos sueñan, 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 sueñan. Y bueno, ellos pedían trabajar alguna temática que tenga que ver con esto de parquizar primero el barrio, después la ciudad, enseñarle a la gente que tenemos distintos árboles nativos que hay que cuidarlos, tenemos muchos barrios que se fueron creando en estos últimos años y esos barrios no tienen un árbol porque eran zonas donde se plantaba caña de azúcar, entonces como la empresa cede esos terrenos, imagínate lo que es, no hay nada de nada. Entonces ellos decían, qué lindo sería ver el día de mañana esos nuevos barrios con el apacho rosado, el apacho del jacarandá, etcétera. Entonces, bueno, ellos soñaban, y ese sueño nos llegó a nosotros también como docentes, a ver, organicemos algo. Un día me cuentan que fueron a la municipalidad a tocar las puertas, ellos se organizaron, fueron a la municipalidad a hablar con el director de medio ambiente, Maxi Espinosa, para ver cómo podían trabajar esto. Y allí surgió todo el enlace. Pero anteriormente ya las profes en su estructura curricular, ellos, o sea, el alumno no te lo plantea por nada. Te lo plantea porque en su estructura curricular los profesores ya vienen haciendo este abordaje de la necesidad de trabajar y proteger y cuidar y la responsabilidad del medio ambiente. Entonces, ante lo que vienen estudiando, ante todos los cambios sociales que hemos tenido, esto de los nuevos barrios, ellos hacen la lectura de necesidad social y a la vez buscan que la sociedad los conozca. Conozca cuál es su trabajo, conozcan qué es lo que aprenden en la escuela. Y así comenzó toda la cadena de trabajo y el trabajo en redes. Bueno, más o menos contarte cómo se inicia todo esto y comenzamos por casa. Ya enseguida te voy a mostrar algunas cuestiones que me sorprendían porque querían ya reciclar, reutilizar todo lo que queremos que la gente entre a la escuela y se dé cuenta que nosotros estamos en un concepto ambiental. Por ejemplo, mirá, te voy a mostrar esas cajitas que ya pasó con Alicia, ahí tengo unas cajitas que son todas recicladas, tengo allá en el fondo un cuadro gigante y está mi alumno, un cuadro gigante que también es reciclado, voy a hacer un stop, tengo todo lo que es reutilizado, armaron el ropero comunitario para enseñarle a la gente que hay que reutilizar las cosas, armamos la agenda ambiental para que en cada aspecto de la agenda ambiental se enseñe, o sea, ¿por qué armamos el ropero comunitario y el ropero escolar? Para enseñar lo que es la reutilización, o sea, todo va encajado. Justamente, reciclar, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con el reciclado? Trabajamos, como lo planteó acá, el trabajo con la municipalidad para los puntos verdes, para gestionar el punto verde, para poder juntar los plásticos, las botellas, enseñaron a hacer compost a la sociedad mediante video para el concepto de reciclar, y así vino la cadena de trabajo. Yo te digo como vice directora y la directora nosotros muy contentas porque se puso en escena, en valía, todo lo que vienen trabajando durante años de formación los profesores. Así que imagínate la alegría de ellos ver que un grupo de alumnos que comenzó con un grupo de alumnos la demanda y esto después fue creciendo y se sumó toda la institución. Yo ahora te voy a pasar con Alicia que Alicia te va a ir explicando, hemos preparado un power y si nos queda tiempo después como cierre al final un pequeño video porque con nosotros trabajan los chicos especiales del Centro de Educación Integral número 3 y ellos hicieron también que se acerque la familia de los chicos y cómo trabajaron también desde su lugar el concepto este del reciclar, reutilizar, reducir y todo lo que tiene que ver con generar un compromiso ambiental. Te paso con Alicia ¿te parece para que yo? Me parece muy bien, muchísimas gracias Liliana por todo lo que nos contaste y el calendario ambiental que además Jujuy ya no sabía, Nico ya no se había mostrado que justo tienen eso. Nico, si querés ir compartiendo enlaces y los tienen para descargar podés en el chat ir compartiendo algunos enlaces para que a todos nos quede la info me parece súper valioso y vuelvo a agradecer la presencia de cada uno y de cada una de las docentes que se han hecho el tiempo para estar acá para encontrarse para escucharnos y bueno Alicia te escuchamos bienvenida. Hola buenos días yo soy Alicia Vigiani soy docente y coordinadora de la escuela provincial agrotécnica número 4 soy una de las docentes junto a otras tantas que estamos trabajando guiando a los alumnos en el tema ambiental quería contarles bueno iniciamos la presentación yo voy a hacer algo breve de la escuela porque los verdaderos protagonistas son los alumnos ellos son los que van a explicar el powerpoint pero yo quería hacerle una pequeña introducción de nuestra escuela nuestra escuela Escuela Provincial Agrotécnica número 4 Nelia Rieta se encuentra en Libertador General San Martín que es ciudad cabecera del departamento Ledesma provincia de Jujuy esta escuela se origina como una escuela cooperativa agrotécnica en marzo de 1992 luego de 5 años en el 1997 pasa a depender del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy con el nombre Escuela Provincial Agrotécnica número 4 actualmente a través de un proyecto se seleccionó el nombre de Nelia Rieta esta escuela es de doble jornada es decir funciona en dos espacios físicos la formación general se dicta en un edificio ubicado en el barrio Ledesma y la formación técnica específica en un sector que se llama Exlote San Antonio donde se encuentra el campo de prácticas de la escuela nuestra modalidad es de 6 años con un primero y segundo año del ciclo básico y de tercero a sexto año el ciclo orientado en el último curso en sexto año los alumnos realizan las prácticas profesionalizantes en este caso trabajan con la empresa trabajamos con la empresa Ledesma ellos realizan las prácticas en los distintos sectores de la empresa bueno ahora por la pandemia un poco estuvo suspendido pero seguimos con las relaciones este año es posible volver de otra manera con ciertas visitas y cuidados pero seguimos en relación con la empresa Ledesma y la realizan en producción de caña de azúcar el título que se entrega en la escuela que se otorga es técnico superior perdón técnico en producción agropecuaria bueno este nuestra nuestra ciudad nuestra escuela está inserta en la zona fitogeográfica de las yungas que con un clima subtropical y con una biodiversidad vegetal que es de selva tropical el clima es cálido húmedo con precipitaciones concentradas en el verano y la estación seca en el invierno y todo lo que conlleva digamos a que la flora sea una flora muy particular de tipo tropical así que bueno esta es la breve presentación de nuestra escuela y a continuación le doy el lugar a nuestros alumnos que son los que van a explicar todas las acciones ambientales que se fueron realizando muchas gracias Alicia hola muy buenos días ahí vamos a necesitar el power no sé si lo pasan ustedes o lo pasamos nosotros desde acá como quieran pasenlo ustedes lo pueden pasar ¿quién tiene el archivo? yo lo tengo así que hola Gastón ¿cómo estás? buen día hola muy buenos días ¿estás con frío o no? ah sí sí un poco de frío no sé si ha sido frío en Cucuy ¿se ve ahí? no 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 lo puedo como el mic cambió viste que cambió un poco hay un cuadradito con una flecha ahí va ahí está ¿lo ven? perfecto sí sí ahora ahora sí bueno como explicó la profesora nosotros somos de la escuela de la técnica y bueno me presento más que nada mi nombre es Gastón Estrada soy alumno de la escuela agrotécnica y parte del centro de estudiantes de dicha escuela y empezamos trabajando todas las propias ambientales ¿no? por la necesidad ahora se recibe por favor ahí está nosotros iniciamos estas campañas ambientales estos proyectos ambientales por problemáticas como las que nosotros tenemos observando día a día como la cual de árboles en la ciudad te dije ahí lo escuchamos muteado ¿no? espera Gastón de repente se muteó Gastón a ver no no escuchamos se ve que te estábamos escuchando con el micrófono de Liliana yo te veo perfecto en la cámara pero no no te escucho y como Lili se muteó se ve que te estábamos escuchando con el micrófono de ella si no Liliana por ahí abrís el micrófono y lo seguimos escuchando a Gastón no no con cámara con cámara que te veíamos espléndido ahí se acerca mirá el power bueno como venía diciendo nosotros observamos muchas problemáticas como digo la falta de árboles en la ciudad y de diferentes sectores ¿no? y el aumento de basurales en barrios de la ciudad es más nosotros como podemos observar en el power convivimos día a día con ese basural y muchos más por ejemplo eso se encuentra en la salida de nuestra institución y la verdad que es algo que es lamentable y nosotros en la institución y junto con mis compañeros nos pusimos manos a la obra para poder cambiar un poco la situación bueno nuestros objetivos planteados tendría que ser construir un vivero forestal en el campo de práctica de la escuela producir plantines de vivero forestal tomar conciencia sobre la importancia del arbolado urbano de nuestra zona y su cuidado manejo adecuado y mantenimiento realizar la reforestación urbana a través de la plantación de árboles e instalar un punto verde en la institución para la recolección de envases descartables de plástico plantear la realización del calendario ambiental para propiciar acciones actividades jornadas y dar visibilidad a problemáticas ambientales locales regionales y globales bueno nosotros iniciamos nuestras actividades o sea la primera actividad que hicimos que se nos ocurrió y se nos surgió porque fue una problemática muy grande fue la el problema con las botellas o sea nosotros en nuestra institución siempre se encontraban todas las botellas tiradas y bueno empezamos lo que se llama la partización para posteriormente sería el punto verde acá le leo un poquito solicitud del centro de estudiantes al municipio de libertad sobre la colocación de un punto verde contenedor de envases plásticos partización desmalezado y limpieza del sector de la escuela sobre la calle florida por alumnos del centro de estudiantes para la institución del punto verde acá podemos observar un antes y un después esos serían todos los alumnos que nos acompañaron a realizar esta partización un gran agradecimiento a estos alumnos porque sin ellos no pudiéramos terminar la partización es más todo esto lo realizamos en épocas de vacaciones o sea ahí se ve un poco el compromiso de los chicos por el cuidado del medio ambiente le invito por ejemplo acá lo voy a acompañar en el discurso si ustedes miran eso era un basural y los chicos siempre renegaban porque decían es una escuela nos tiran la basura encima los vecinos hagamos algo bueno a ver qué se les ocurre parquicemos listo es nuestro perfil parquicemos fuimos a buscar las piedras al río los profesores se acoplaron en vacaciones a trabajar les traían porque la verdad que acá ya está limpio pero todo esto era un basural terrible de punta a punta entonces fueron a buscar las piedras al río los profesores se enteraron les traían la merienda en pleno calor con 50 grados les traían la merienda la gaseosita fresca las galletitas y bueno ya tenemos nuestros lapachos nuestras plantitas acá que estamos esperando que crezcan y cuando crezcan les vamos a mandar fotos y bueno fue una iniciativa de ellos y eso también impactó en el contexto donde estamos porque fuimos a hablar puerta por puerta los chicos con los vecinos para que nos colaboren para que también cuiden y que en definitiva impacta positivamente también en ellos porque van a ver un sector que ante la tumba sural transformado en un bonito jardín claro es impresionante también la cantidad de alumnos que se presentaron a concretar esta actividad la verdad que impresionado el día que la profesora invitó a la de más institución y se presentaron muchos alumnos ahora lo invito a mi compañero Agustín Schambler presentarte y que cuente un poquito más sobre este proyecto tan lindo que lo llevamos a cabo bueno muy buenos días me llamo Agustín Schambler soy el presidente del centro estudiante de la escuela agrotécnica y bueno le pasaba a contar que para nosotros también fue un toque muy fuerte porque del costado de la escuela veíamos que estaba en muy mal estado y nosotros ya de por sí queríamos que eso se arregle y el punto verde fue uno de los mejores proyectos que habíamos tenido que nos ayudaba a hacer esa actividad que ya teníamos en planes la verdad que bueno hubo conflictos fue muy buena la actividad pero gracias a todos los chicos que pudieron venir que nos pudieron ayudar a concretar esta actividad que fue muy linda que bueno teníamos más planes de hacer como un mural que eso lo tenemos en planes ahora lo queremos hacer y para nosotros muy lindo y lo dicho de punto verde también eso también surgió muchos problemas porque no sabíamos dónde ubicarlo ya después cuando nos dijeron que los pongamos del lado del costado de la escuela empezamos a hacer esto que es la parquización y gracias a todos los chicos ayudándonos a la limpieza después lo colocamos y bueno le paso a contar un poquito de qué es el punto verde esto ayuda a poner botellas plásticas para ayudar a aquellas personas que van a lugares insalubles como el basural que bueno lo que queremos nosotros es sacarlo de ese sector y que ellos directamente vayan a la municipalidad intercambien las botellas gracias a estos puntos verdes y bueno puedan conseguir un poco de plata para el día a día digamos eso es lo que queremos ayudar es que esas personas no vayan a esa clase de lugares y bueno si la gente quiere comentar otra cosa bueno la verdad que como dijo Yandere no solamente ayudamos al ambiente sino a la misma población en sí brindándole un poco de trabajo por así decirse porque por ejemplo todas las botellas que se acumulan en el punto verde se dirigen a la municipalidad y la municipalidad se lo entrega a aquellas personas que son recolectores actualmente lamentablemente nosotros en nuestra ciudad tenemos basural y muchas personas tienen su fuente de trabajo en este basural lo cual es una gran ayuda y podría mejorarse mucho la calidad de vida de estas personas en vez de estar yendo al basural estarían yendo a la municipalidad a recoger su dotación de botellas por así decirse y bueno creo que es muy bueno porque no solamente aumentamos el uso responsable de los plásticos de las tres R's y también ayudamos a las personas a la sociedad en sí también agradecer a Maxi Espinosa el director de ambiente que desde el primer día que llegamos nos dijo que sí y nos llevó manos a la obra y ahora hace poco ya se vino a vaciar que se llenó se llenó estamos muy contentos para nosotros porque se logró llenar y fue como una tarea concretada bueno acá podemos observar los folletos para la para la concientización lamentablemente nosotros para la concientización y la y la información del punto verde acá les voy a aportar algo cuando pusieron la campana profesores y alumnos me preguntaban ¿y para qué es ese receptáculo que han puesto allí? y le digo a los chicos creo que la sociedad en sí si el profesor nos pregunta ¿para qué es? y si los alumnos nos están preguntando vamos a tener que salir a enseñarle ¿para qué es? ¿y cuál es el objetivo? entonces crearon ellos infografía acá tenemos alguna de ellas para los vecinos para el profe y los canales de comunicación fueron varios la misma plataforma que tenemos en la escuela el facebook los grupos de whatsapp el instagram claro yo les decía nosotros la comunidad de docentes por lo general estamos en el facebook y ellos me dicen no profe nosotros los adolescentes tenemos instagram y bueno ninguno estábamos en instagram tuvimos que sumarnos al instagram para acompañarnos porque bueno hay cosas que nos exceden ellos están incluso me decía vamos a armar en tiktok una propuesta y ¿qué es eso de tiktok? y bueno nos fuimos complementando y aprendimos también de ellos bueno la verdad que era un poco lamentable de que nosotros pongamos el punto verde y la institución en sí no lo conozca también fue un punto en contra que esté en la parte placera de la institución pero bueno nos pusimos manos a la obra y nos pusimos a hacer folletos a imprimirlo y a pegarlo en toda la institución literalmente empapelamos la institución con papeles del punto verde como el primero que dice punto verde en ese depósito las botellas y bueno ahí están todos los actores que nos ayudaron a concretar el punto verde y donde se encuentran y yo creo que también ayudó mucho porque inconscientemente verlo todos los días todos los días ayuda y hoy podemos decir que nuestro punto verde está lleno y ya va en camino a buenas manos bueno también fuimos partícipes del taller de voluntarios ambientales del programa Un árbol para mi ciudad esto lo organiza la empresa Ledesma y la fundación Proyungas y la municipalidad tampoco hay que mencionarla fue el primer taller que nos dio el licenciado Ripsen para la adecuada plantación de los plantines y sobre compost y bueno toda aquella agricultura orgánica esta ¿cómo se dice? esta capacitación nos serviría también posteriormente para lo que se venía que era el programa Un árbol para mi ciudad por eso se dice voluntarios ambientales así que bueno pasa a la siguiente bueno acá ya entrando un poquito más lo que es un programa Un árbol para mi ciudad hicimos la participación con el municipio y la empresa Ledesma en la primera plantación de la avenida Tilcara hicimos la plantación en la cual los plantines fueron donados por la fundación Proyunga y la empresa Ledesma a ver pasa a la siguiente aquí podemos observar ya la segunda plantación en la cual también participó el Team Chupacaña que es un es una organización que fomenta el deporte colectivo que hacen running running tour dicen ellos y bueno aquí podemos observar y fue también grata la participación del gran grupo de alumnos y también se sumaron vecinos es como que poco a poco se iba juntando gente para esta buena causa la siguiente y bueno después de un tiempo observamos que los plantines que nosotros plantamos les faltaba mantenimiento les llenaban de malezas y bueno decimos tenemos que hacer algo además fue en la época de lluvias en la época donde más crecen así que bueno nos pusimos mal en la obra con los directivos con los coordinadores y nos fuimos a de malezar por ejemplo ahí podemos ver el antes y el después de una planta y bueno ahora podría decirse que hoy en día está más grande y podría decirse que posteriormente podría dar sombra y hábitat para los animales y los pajaritos bueno aquí podemos observar el de malezamiento y se reemplazó los tutores de ese sector donde se lo llevó a la nueva plantación o sea se lo volvió a tutorar a los nuevos que le faltaban hay más imágenes de lo realizado y ahí pasa la siguiente profe bueno esa ya es la cuarta plantación en el cual se plantaron árboles a la periferia de la institución sumaron obviamente la fundación Proyungas la empresa Ledesma y el municipio y ahí podemos ver más intervención de la comunidad y de los alumnos en sí esa remera que ustedes podrán ver son la remera característica del centro de estudiantes y bueno la cual también lo disponen más chicos de la institución y bueno nos dirigimos ahora actualmente a la quinta plantación que se hizo hace poco en el complejo deportivo municipal donde se realizó el empadrinado de los árboles es una forma de decirlo de que cada chico que plantó su árbol vendría a ser su padrino esa plantación o sea ese padrino va a estar como se dice inserto en una plataforma en el cual va a decir que él es el dueño de ese árbol por así decirse y creo que es algo bonito porque fomenta más la plantación y el cuidado del mismo árbol y bueno nos dirigimos ahora a la construcción del vivero forestal en el campo de prácticas antes de que avance yo acá contarles que para los chicos si bien fueron varios como verán cinco cinco jornadas de plantaciones en distintos momentos involucramos a los de primer año para que ellos desde chiquitos desde iniciados sean responsables de lo que tienen en sus manos que es una vida y me sorprende porque por ahí tienen horas libres toda la escuela tenemos horas libres y ya se organizan ellos como cuadrilla dice vamos a salir a ver los plantines a regar ya disponemos a los preces que los acompañen van a ver los tutores van a ver cómo está la maleza van a hacer el regado llevan el abono entonces están entusiasmados profe ya tiene cinco hojas al mes siguiente profe ya creció 60 centímetros y así vienen contentos porque van viendo su producto crecer y a mí me fascina porque realmente hace que le digo bueno cuando se vayan de sexto cuando egresen ya va a ser un árbol gigante grande como usted de fuerte y fue linda esa idea de darle ese rol de padrino y responsables de esa vida ahora sí pasamos a la otra parte claro claro bueno ahora se realizó también la construcción del vivero eso se realizó el año pasado fines de año en el campo de prácticas más que nada sería un vivero forestal en el cual se encontrarían especies arbóreas más que nada nativas de la misma región como puede ser el apacho el ceibo el palo borracho y todas estas más que nada para preservar la especie nativa y bueno fomentar esta producción de árboles esto también lo manejan los profesores como podemos ver al profesor Pérez y al profesor Bonilla que dan la materia de civicultura va a ser la siguiente profe y bueno también nosotros estas imágenes que podemos ver producción de plantines especiales de producción de plantines de especies arbóreas en el vivero forestal esto como podrán observar ahí podemos observar el vivero forestal ya terminado esto lo realizamos nosotros en las vacaciones está el cuerpo de coordinadores del área agropecuaria y nosotros parte del centro de estudiantes realizamos plantines del apacho el apacho rosado el apacho blanco para después incorporarlos al vivero forestal y bueno acá el proyecto de jurisdicción de la escuela se planta frente al cambio climático acá podemos observar el vivero forestal y bueno invito a mi profesora Alicia Vigiani que cuente más un poquito sobre este proyecto que estuvo presente Sí, también comentarles que los chicos realmente ellos venían y te contaban la emoción que tenían porque los vecinos acompañaron muchísimo salían a darle agüita fresca gaseosa los aplaudían cuando llegaban a la cuadrilla porque se identifican todos con la remera que nos donó la empresaria ESMA el centro de estudiantes entonces ellos llegaban como cuadrilla y ya la gente los empezaba a aplaudir en el Facebook le ponía también ellos crearon su canal de YouTube que enseguida se los voy a presentar y eso era lo que los los movilizó y contentos venían contentos porque decía la gente ya reconoce ya nos está ayudando en el cuidado de todo esto y bueno hasta esta otra etapa que acá la va a contar Alicia bueno estamos hablando del vivero forestal nosotros ya teníamos un vivero en el campo de práctica un vivero más que nada de especies ornamentales aromáticas y veíamos la falta de un vivero específico para árboles y frutales ¿sí? entonces fue la idea de la construcción de ese vivero justamente para empezar el trabajo esto lo venimos haciendo hace dos años aproximadamente se incluyó todo este trabajo en distintos diversos proyectos que presentó la escuela dentro del PMI en proyectos areales y al fin lo pudimos terminar ahí se podía ver en una de las de las fotos el vivero terminado y ahora entramos no ahora sino hace dos años en los 2019 pudimos ingresar en realidad nos han seleccionado en el proyecto jurisdiccional la escuela se planta frente al cambio climático recuerdo que creo que buscaban o preguntaron quiénes tenían qué escuelas tenían un trabajo que venían realizando con el ambiente y bueno nosotros ya veníamos trabajando y pudimos acceder a ese proyecto en el proyecto nosotros adquirimos o sea nos dan un monto de dinero que ya fue entregado nosotros compramos las especies arbolias porque ahora todavía no tenemos especies estamos produciendo compramos a otros viveros y ahí en la foto en esa foto podemos ver que esos son los plantines que están para luego ser plantados en otras instituciones en escuelas primarias estamos en esas tratativas hemos hablado con una escuela la escuela Dorrego para hacer ya una una de las plantaciones este como nosotros tenemos el vivero forestal lo estamos cuidando ahí algunos todavía no están en tamaño ¿no? porque hemos podido adquirir esta especie de tamaño mediano así que tenemos que esperar un poquito a que crezcan pero los estamos cuidando y con los alumnos se está trabajando en ese sentido bueno ahí también se ve a un alumno que está haciendo realizando los cuidados el desmalezado ¿sí? de esta especie así que bueno esa es una de otra de las líneas que venimos trabajando este dentro de este proyecto de producción de árboles a ver si quieren los chicos seguir contando sí, sí acá sigo profe bueno nosotros por así decirse la última actividad que realizamos fue la recolección de botellas plásticas en diferentes sectores bueno acá tuvimos la grata invitación del team chupacaña como expliqué es una organización que fomenta la realización deportiva colectiva y bueno consistía en la recolección de botellas caminando trotando libre por toda la ciudad ahí podemos observar los chicos compañeros del centro de estudiantes y un participante también del centro de estudiantes de la escuela técnica acá podemos observar la recolección de botellas y de tapitas es impresionante la cantidad de botellas que se recolecta en una hora eso eso es solamente tuvimos una hora para recolectarla y es impresionante en una hora pudimos recolectar más de una tonelada de botellas y bueno acá le invito también a mi compañero Shambler a que comente un poquito más sobre esta linda actividad que se realizó muchas gracias bueno nosotros comenzamos con la invitación del team chupacaña a esta actividad se realizó un domingo para nosotros cuando nos invitaron fue genial porque esto de hacer el reciclaje nos encanta es una actividad que en sí en lo personal me gusta mucho también cuando fuimos nos dijeron que por la ciudad teníamos una hora solamente para recolectar botellas de cualquier sector de la ciudad la verdad que bueno esperábamos recolectar botellas pero tampoco tanta cantidad y como esa nos quedó impactado bueno nos acompañó la radio también para concientizar a la gente de que esto en una hora si lo podemos revertir no pasaría también hicimos juntada de botellas bueno de tapitas que lo pusimos en un sector que eso va también para reciclaje y las botellas en sí acá también nos ayudan en el municipio a hacer bloques que son bloques ecológicos que es 70% plástico y 30% de cemento esto bueno se lo está implementando ahora para poder reducir esto que es la contaminación de botellas plásticas así que bueno ojalá que dentro de ahora en adelante se empiece a concientizar las personas para que dejemos de hacer esto que es una mala práctica de tirar botellas y bueno ayudar así en sí al medio ambiente así que bueno eso sería todo Muchísimas gracias Bueno continuamos con la siguiente disculpen porque son muchas Bueno comenzamos también con el proyecto del calendario ambiental 2021 surge como un trabajo conjunto entre docentes del área agropecuaria y alumnos del centro de estudiantes se emplanta un calendario con fechas relacionadas al cuidado del medio ambiente y seres animales y vegetales y se concretan actividades resaltando esas fechas el objetivo promocionar a la institución en la comunidad con las acciones que resalten la preocupación por el cuidado del medio ambiente la biodiversidad y los seres vivos aquí esta actividad siempre se la se la concretó con los coordinadores del agropecuaria y bueno nosotros parte del centro de estudiantes para tener para conmemorar las fechas más importantes del calendario ambiental ya llevamos algunas a cabo como podría ser el día del medio ambiente el día del animal y muchas otras más aquí podemos observar los días trabajados del calendario ambiental es el 22 de marzo día mundial del agua ese fue el primero que realizamos se realizó un video de conciencia y si los chicos se prendieron con afiches el día 22 de abril y ahí comentarles también que acudimos a los medios de comunicación de la región de nuestro lugar así que canal 5 canal 6 nos pasaron los videos claro y bueno agradecidos porque ellos nos abrieron las puertas de que los productos de los chicos llegue a cada uno de los hogares por los medios de comunicación locales me parecía fantástico también en los los radio todo lo que es pregó del tribuno todo lo que tienen diarios digitales también incorporaron el video en su propuesta claro claro no la verdad que los medios de comunicación siempre presentes y siempre agradecidos la verdad con los medios de comunicación porque las veces que los llamamos las veces que vienen también hace lluvia hace frío hace calor pero ya están presentes y bueno continuamos con el 29 de abril día del animal ya me contan un poquito lo que hicimos el día del animal ok bueno en el día del animal a un integrante del centro y los directivos y los profesores se le ocurrió la idea de hacer la recolección de alimentos o sea que cada chico de la escuela colabore con un monto mínimo de plata hacer una recolección y después intercambiarlo por alimento para los perros que están en la calle o abandonados en sí para poder ayudarlos también queríamos hacerle comederos que para ponerle el alimento y el agua aparte pero bueno eso se está realizando todavía eso lo hicimos mediado los protectores de animales damos una pata se llama la asociación y bueno ojalá que podamos hacer esa clase de actividades que no solamente es para nosotros sino ayuda al resto que eso es muy bueno para nosotros sorprendí comentarles también que nos sorprendimos porque ellos solitos lograron juntar 150 kilos de alimento porque no solamente digamos la sociedad vino y nos trajo el alimento a la escuela bueno hicieron la campaña a los chicos acá les dejo 5 kilos acá 10 kilos cuando nos dimos cuenta teníamos 150 kilos que los vecinos venían a dejarnos para que nosotros podamos distribuir y bueno imagínate habíamos pensado también en el ropero este comunitario y hay mucha mucha de esa ropa también se les hizo llegar a las protectoras que ellos hacen ropita para perritos para los que están abandonados le hacen la escucha o sea que no solamente fue colección de alimentos sino que salió también esta otra línea de la ropita y ahí estamos trabajando todo lo que es reutilizar el concepto de reutilizar ya que bueno las presentaciones muchas gracias nos pasa el tiempo volando les parece 5 minutos resumimos así le damos el tiempo a Paula bueno bueno buenos aires sí 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 disculpe no bueno después se viene como esto ya viene de parte dentro del día del reciclaje o sea del calendario ambiental del reciclaje después hicimos el día del medio ambiente unas concientizaciones con los profesores así vamos a otro y bueno después viene el reconocimiento de la municipalidad por líderes ambientales aquí podemos observar las fotos y bueno me pasa la siguiente y bueno eso sería todo eso la verdad muchas gracias quisiera recargar también que nosotros empezamos recolectando botellas recolectando basura y hoy en día estamos muy contentos porque el impacto que tenemos donde pudimos llegar gracias a los profesores a los directivos a la municipalidad a muchas personas que hacen posible todo esto y dar a conocer todas estas cosas y también queremos decir que tenemos un canal de youtube tenemos un instagram ponga el pdf digo el power a ver ahora llego acá está acá en esta en la parte superior tenemos centro estudiantil agro 4 tenemos un instagram donde podemos donde pueden observar todos los trabajos que vienen realizando y todas las personas que nos vienen ayudando y bueno agradecerles más que nada a ustedes también que hacen posible toda esta difusión así que muchas gracias no sé si quieren agregar algo Shambler la profesora bueno de mi parte también le agradezco a todos ustedes por la invitación acá a este espacio la verdad que fue muy lindo y de poder compartir de poder intercambiar actividades y bueno experiencia así que le agradezco a todos y muchas gracias de mi parte bueno yo también quería agradecer por esta difusión por haber pensado en nuestra escuela y haber sido seleccionada para mostrar todo lo que estamos haciendo y por supuesto saludar y agradecer también a los directivos que siempre nos apoyan apoyan a los alumnos al municipio de Libertador así que bueno muchas gracias y gracias por este encuentro bueno la verdad que creo que estamos todos emocionados por tantas acciones tanto que fueron aprendiendo en el camino chicos felicitaciones inmensas a toda la escuela también a sus directivos a sus docentes que los fueron acompañando la verdad que ustedes no sé si son conscientes de todo lo que han movilizado o sea en este tiempo que nos contaron tocaron la puerta de la municipalidad se trabajaron con una empresa con la ONG de los que corren que acá estaban pidiendo por favor que lo escriban porque nadie sabe cómo escribir la ONG tincho algo que no lo puedo repetir así que nos escriben el nombre de la ONG todo lo que quieran compartir lo pueden dejar en el chat para que los que estamos acá en este encuentro podamos conocer más claramente vamos a seguir sus pasos Nico no los pierdas porque estos chicos son tus grandes aliados que van multiplicando el mensaje por toda la sociedad es increíble chicos muy emocionante todo el trabajo que vienen haciendo sigan así qué lindo conocerlos y me quedo con muchas cosas nosotros desde Escuelas Verdes también estamos creando nuestro propio vivero de nativas así que seguramente tenemos mucho para aprender de ustedes así que ya les vamos a estar escribiendo con algunas consultas por el vivero porque recién empezamos hace muy poquito más allá de que tenemos un proyecto de huertas de hace mucho tiempo nos animamos más allá de las huertas modernos nos animamos ahora a comenzar con un vivero de nativas así que eso ya y los comprometo para ir intercambiando con el vivero y por otro lado nosotros tuvimos proyectos de murales como decía Agustín que si tienen algún proyecto de un mural ambiental ahí les podemos contar nosotros cómo hicimos los murales en las escuelas con diferentes técnicas y mostrarles algunas fotos de las escuelas cómo quedaron esos murales así que creo que esto es un gran encuentro que nos disparó muchas cosas y que podemos seguir trabajando más allá de que estemos un poquito lejos con distancia pero bueno ahora les quiero presentar a Paula López que nos acompaña muchas gracias Paula también por la paciencia porque de repente en estos encuentros se nos pasa tan rápido el tiempo Paula es de la escuela infantil 9 del distrito 19 del barrio de Villa Soldati y ella nos va a contar la experiencia de la escuela ¿cómo estás Paula? Hola buenos días bueno muchas gracias también por haber seleccionado nuestra escuela para representar a la ciudad de Buenos Aires bueno la verdad maravilloso y escuchando o sea se pasa el tiempo y es hermoso cuando te encontrás con un otro del otro lado lejos que también está en todo esto y veía las problemáticas bueno que después ciertas cosas se conectan y las problemáticas ambientales se repiten a lo largo y ancho de todo el país en la ciudad de Buenos Aires también tenemos parte de esto que ustedes mencionaban así que hermoso y siempre enriquecedor si les parece voy a compartir a ver si se ve bien dale perfecto te vamos avisando sí problemáticas sociamentales tan parecidas y los desafíos también tan parecidos y cómo podemos aprender a mí me encantó esto que con la organización de los maratonistas recolectaron qué cantidad de botellas bueno acá en la ciudad también somos tantos millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires que si no tenemos tomamos conciencia sobre los residuos que generamos vamos a terminar todos tapados así que nos quedamos con muchas ideas para seguir impulsando desde acá Paula ahí se ve perfecto tu presentación bueno bueno un poquito los voy a ubicar digamos donde estamos estamos en la ciudad de Buenos Aires específicamente en el barrio de Villa Soldati en la zona sur esta escuela recibe su mayor comunidad es de la Villa 1114 lo que es ahora el barrio padre Richardelli con una comunidad de países fronterizos la mayoría son de Bolivia Perú de Paraguay así que bueno hay una confluyen un montón de culturas en nuestras instituciones bueno y algo importante que justamente decimos cuando se habla de educación ambiental y cuando se trabaja la educación ambiental de manera transversal es esto respetar la complejidad o sea empezar a tomar en cuenta la complejidad de los sujetos que están involucrados en esta enseñanza aprendizaje en este proceso y bueno estas frases de María Novo a la cual también admiro mucho entonces bueno me pareció que esto resume un poco lo que es educar en ambiente tenemos un ambiente complejo dinámico y bueno y los sujetos que están involucrados también lo son entonces creo que es algo a mirar y a empezar a reflexionar uy esperen que el mouse de la sala está andando un poquito mal se pasa todo rápido bueno y cuando hablamos de qué es educar en ambiente hablamos de esto de que es una educación transformadora como decían los chicos también de Jujuy de poder empezar a cambiar actitudes aprender valores incorporar esto es un derecho bueno como sabemos tenemos leyes o sea que amparan esto de educar en ambiente de que los niños y niñas deben ser educados y tienen el derecho a ser educados en ambiente y bueno creo que también lo importante ahora es con la ley Yolanda si bien los niños los formamos y van a conocer y van a poder comenzar a comprender y aproximarse en nuestra escuela es de 3 a 5 años o sea estamos en una edad muy temprana es importante que también los decisores aquellos que tienen el poder de decidir puedan estar capacitados en lo que es el ambiente y esto de un camino hacia el desarrollo sustentable me parece que eso es sumamente importante y bueno es una educación en valores justamente nos permite desarrollar habilidades o sea que el chico pueda tener un pensamiento crítico como futuro ciudadano responsable la educación ambiental es acción como vimos o sea no queda en el discurso bonito sino que si no ponemos manos en la tierra manos a hacer a pensar no es posible la resiliencia que justamente todo lo que estuvimos escuchando que comentaban lo que tuvieron que hacer como el trabajo mancomunado con un otro sortear obstáculos habla de esto de la resiliencia y bueno la equidad obviamente que no hay no hay no hay desarrollos sustentables si no no pensamos en una equidad y la justicia social justamente o sea es esto es elemental voy a pasar rapidito esto porque si no no me voy a quedar con tanto tiempo para poder hablar del proyecto en sí bueno y justamente cuando uno trabajamos en ambiente es muy importante que tenga sentido siempre hablamos de los contenidos significativos de realizar proyectos actividades donde los chicos estén involucrados y se sientan parte tengan una identidad y creo que eso es lo lo más importante al momento de poder conseguir también el compromiso y la responsabilidad de llevar a cabo y desde dónde nos posicionamos para poder empezar a atravesar todo esto a poder empezar a educar en ambiente y bueno qué entendemos como adultos qué entendemos porque hay mucha gente grande con las que estamos rodeados muchas familias y demás o sea esto no no estaba en las salas ni en las aulas creo que ni yo en la secundaria pude ver mucho de esto así que fue todo una formación posterior entonces qué entendemos por ambiente y desde qué perspectiva nos enfocamos justamente en esta crisis civilizatoria en la que nos encontramos y como docentes qué perspectiva tenemos ¿no? sabemos que el ambiente en el cual habitamos es una construcción social por lo cual es importante pensar y en consecuencia accionar sobre qué escuela barrio queremos también ahí es muy importante ¿no? la pertenencia que tienen pueden tener la escuela pertenece al barrio pero a veces parece como que estuviera descontextualizada totalmente entonces creo que desde los trabajos los proyectos uno puede como que esa escuela como era antes tal vez pasa mucho en la ciudad de Buenos Aires como que la escuela dejó de formar parte ¿no? del barrio o por lo menos es lo que se vive acá o sea es parte pero no se sabe lo que pasa adentro entonces el poder salir da esta posibilidad ¿no? entonces ser parte de este ambiente sabemos que el ambiente no es la naturaleza y el ser humano por un lado sino que somos parte de y somos responsables justamente y también sabemos a ver hacia dónde queremos ir o sea cómo construir o reconstruir este espacio en el que habitamos día a día entonces también a través de estas justamente de la educación ambiental se conoce se indaga ese ambiente ese entorno que tenemos y como algo propio ¿no? o sea ya no tanto mirándolo como algo desconocido de esa manera sino como algo propio en el cual debemos actuar y bueno justamente adquirir saberes poder reflexionar ¿sí? con un otro diverso como hablábamos con lo diferente digamos ¿no? porque lo que es el ambiente no existe una solución única y válida ¿sí? puede haber varias y eso está bueno ponerlo en discusión y poder pensar en conjunto y esto de poder participar como ciudadanos responsables o sea de tanto nuestros actos ¿no? como es decir se empieza hoy bueno empezamos por casa empezamos por uno y esto se va ampliando y se va haciendo más colectivo y más mancomunado con toda la comunidad tanto educativa barrial ¿no? o sea que se empiece a ampliar esto bueno este sistema complejo justamente que es el ambiente ¿no? este dinámico donde todas estas dimensiones se ven interrelacionadas y juegan de alguna manera y se conjugan todos los días y para poder actuar sobre él tenemos que conocer justamente el ambiente y que esto nos va a llevar a construirlo reconstruirlo como digo y algunas preguntas tal vez que a veces no pasan o como para reflexionar ¿qué percepción y valoración realizamos del ambiente? ¿cómo se presenta el ambiente en la sala o en el aula? ¿cómo lo presentamos nosotros como adultos? o sea habla de nuestro vínculo también y como el ser y hacer ¿no? de esto y cómo despertar el interés porque siempre tiene que estar en el docente también el poder llevar ¿no? o sea si bien los chicos muchas veces nos traen pero también el docente tiene que estar abierto a poder escuchar que es eso que nos están mostrando ahí y a veces no lo vemos tenemos proyectos hermosos y que es sumamente interesante para poder realizar junto a los niños bueno y en particular si bien la escuela tiene varios varios proyectos digamos de educación ambiental bueno elegimos esto porque siempre tuvo una una trascendencia y les voy a contar un poquito cómo surge esto se dio en el año 2013 más o menos en octubre que hicimos una salida didáctica con la sala de 5 al museo de ciencias naturales Bernalino Rivadavia que queda en el barrio de Parque Centenario justamente ahí estábamos en la sala de las mariposas y el guía les dijo a los chicos y chicas que estaban ahí les dicen ¿por qué no averiguan con la señal qué pasa que hay menos mariposas en la ciudad? bueno quedó flotando ¿no? o sea seguimos mirando observando todo lo que había ahí y quedó al día siguiente o al otro día cuando volvimos a la sala y empezamos a hacer estas rondas de intercambio una de las de las nenas señose la típica vamos recordando viendo las fotos que habíamos sacado y demás y entonces recuerda esto esto que dijo por qué había menos mariposas en la ciudad bueno empezamos a averiguar nuestro nuestra escuela es privilegiada porque tenemos mucho espacio verde o sea si bien es como si fuera una manzana entera donde confluyen cuatro escuelas y con las cuales compartimos el espacio este nada es como que es privilegiada tenemos muchas mucho lugar teníamos muchos árboles o sea hubo unas tormentas y demás que habían tirado toda una zona igual eran no eran nativos eran eucaliptos pero hubo una zona bastante arbolada que después bueno se fue cambiando bueno y así empezó la investigación o sea de por qué había menos mariposas este grupo esto como yo les digo fue en octubre en diciembre terminaron pero esto se continuó o sea en noviembre conseguimos que lo que era en su momento la reserva de Otamendi nos regalara los primeros 10 árboles nativos y bueno pero como ya era llegando que ahí fue cuando los fuimos a buscar que bueno es el parque nacional cerro de los pantanos fue muy gracioso pero fuimos a buscar en un auto 10 árboles todo así y bueno después eso los cuidó como en verano no los podíamos hacer el trasplante y no había quien lo pudiera cuidar los cuidó mi abuelo en su casa todo el verano los arbolitos y al año siguiente en marzo comenzamos con esto nuestro espacio queda digamos esa es la entrada de la escuela son 200 metros cuadrados aproximadamente y era un espacio que no se usaba realmente era un espacio verde pero no tenía ningún tipo de uso tenía algunas plantas como una lantana una guayaba y algo que con el tiempo y con no empezando a ver de dónde habían venido es cuando se inició el programa de escuelas verdes en el 2010 habían hecho un trasplante ahí con Lucas Sosardo y demás o sea fue algo muy en sus inicios pero bueno esa lantana creo que bueno fue lo que también permitió que las mariposas vinieran así que bueno empezamos a indagar a ver qué plantas teníamos vimos que la mayoría eran exóticas salvo esta lantana que teníamos ahí el resto no mariposas no había empezamos a investigar bueno que eran necesarias las plantas nativas para poder atraer las distintas especies de mariposas buscar qué especies nativas eran de nuestra zona no poner plantas nativas de cualquier lado sino que eran de nuestra ciudad de Buenos Aires y bueno la idea era un poco también de volver como hace como un refugio como digo yo es un refugio para la flora y fauna de la ciudad y bueno y así comenzó y como fue ahora vamos a ir viendo bueno un poco también esto no lo que hablábamos del derecho a un ambiente sano o sea en nuestros espacios alrededor teníamos la planta recicladora bueno que hoy en día es planta recicladora en su momento había comenzado el trabajo y había mucha cantidad de basura en los alrededores de la institución entonces bueno pensamos en esta reja poder hacer como una barrera natural para la polución y demás creo que era una forma también de mitigar pero bueno así era el INISA y tenemos en el 2014 cómo era ese espacio que también lo que hicimos fue nosotros hacíamos huerta pero en cajones en los patios de la sala de los niveles digamos lo trasladamos a ese espacio también y bueno ahí empezaron a trasplantar estos 10 primeros árboles que ahí tenemos un chal chal bueno al lado hay unas clepes después un limonero que nos regalaron esto fue modificándose todos los años íbamos agregando algo porque el trabajo tampoco es fácil teníamos que estar con los niños y niñas y aparte bueno convocar a las familias ¿no? hacer talleres que eso también fue hermoso porque no sé chicos que hoy están y chicas que están en séptimo grado tienen a sus hermanitos primitos tíos incluso algunos que vienen y son parte también de esto o sea como que las familias fueron viendo cómo creció esto y cómo se fue modificando y se sintieron parte también esto les dio identidad y les dio identidad ¿por qué también? en el 2016 nuestra escuela si bien todavía no tiene nombre oficialmente se realizó la votación y la elección del nombre y se va a llamar o sea la idea es que salga ¿no? el jardín de las mariposas porque bueno pasaban por acá y veían las mariposas revoloteando y todo el trabajo que se había hecho a lo largo de esos años dio realmente una identidad a las familias que fueron las que votaron bueno con los chicos ahí ven hicimos los documentos ¿no? fue todo un trabajo hermoso que llevó casi desde principio de año hasta septiembre que fueron las votaciones así que muy lindo esperamos que en algún momento salga el nombre así podemos hacer una fiesta también de eso bueno y acá en los carteles no sé si ven también que hicimos con los grupos distintos grupos que fueron pasando hicimos carteles donde daba la información ¿no? de qué planta era y qué mariposa traía con su foto a lo largo del tiempo vimos que tal vez la información que estaba ahí era poca no alcanzaba entonces con un grupo de chicos del 2018 bueno lo van a ver también trabajamos el tema de agregar un poco de tecnología y le agregamos un código QR que nos redirige a un Padlet y ahí pusieron toda la información que ellos nos iban dictando ¿no? porque en sala de 5 o sea es el dictado a la docente pero armaron ellos los códigos QR bueno ahí van un poco cómo se fue transformando el espacio estos arcos que ven acá son el futuro invernadero también perdón ahí está bueno y esto es este año 2021 después de un año no haber estado en la escuela se nos hizo una súper reserva una mini reserva tenemos que la verdad que sí para muchos tal vez dice bueno es un yullerío está lleno de plantas está desprolijo pero ver eso caminar ahí todo lo que encontramos este tiempo ¿no? de nuevas especies bueno de ver solamente dos especies en el 2014 había espejitos y algunas mariposas monárquicas que habían empezado a aparecer hoy tenemos más de 45 o 50 especies registradas de que visitan y habitan en nuestro sendero y se alimentan y demás entonces y algo que también este año nos dio es que todo lo que pusimos suclificó y cayeron las semillas y están todos los caminos llenos de plantines o sea de nuevas plántulas así que fue maravilloso porque desde el principio de año que venimos regalándole a las otras escuelas para que armen sus espacios de nativas y bueno y con las semillas ¿no? y recolectando y creo que eso fue también lo más gratificante poder compartir con un otro que a nosotros nos costó tanto en un inicio porque tal vez ahora hay más vivero de nativas y demás en ese momento era todo caro todo se conseguía así que era como complicado pero bueno eso fue lo mejor y bueno y el sendero como objeto de estudio no era el nivel inicial porque tal vez como veíamos con los chicos son más grandes o sea pero bueno acá también es objeto de estudio y buscamos información y cómo se hace esto y bueno a través de de los modos de conocer de las ciencias naturales que nos permiten poder observar buscar información explorar ¿no? la naturaleza pero siempre digo no es una exploración de manipular ni la mariposa ni no sino de poder vivenciar ahí buscar este los senderos ellos se sienten sumamente exploradores cuando van con sus lupas este y empiezan a observar todo y te dicen seño acá encontré esto acá encontré aquello ¿no? se dicen entre ellos qué hay qué no hay empiezan a ver cómo las orugas o nacen las orugas y después cuando empiezan a comer alimentarse cuando se hacen crisálida o sea tienen todo el recorrido y lo pueden vivenciar ahí y también lo bueno que a partir del 2016 nuestra escuela se abrió digamos acá ven todo el trabajo mancomunado con las familias siempre necesitamos de la mano de los adultos acá incluso mamás con los bebés que no querían dejar de participar porque aparte lo hermoso de esto es que cuando vienen las familias trabajan después los chicos van y ven lo que hicieron sus papás sus tías sus abuelos el que venga y se sienten súper contentos o sea como que valoran todo el trabajo que también ellos vienen haciendo entonces la verdad que es muy lindo ver a los chicos cómo se ponen de contentos cuando les decimos miren lo que hicieron sus papás sus mamás o que nos ayudan hay momentos que por ejemplo era medio peligroso que estén los chicos y no estuvieron después por ejemplo cuando armamos también la separación de estar tuvimos que hacer por una cuestión de que como del otro lado en educación física pasaban pelotas bueno se rompían las plantas y demás entonces hicimos como un con palet una separación y ahí sí estuvieron los chicos incluidos también pintaron con las familias así que eso bueno fue como muy lindo después las vivencias de las familias que muchas nos contaban que eran del monte de Bolivia y han venido y que cuando trabajaban en la tierra se les rememoraba o sea se acordaban de experiencias que habían tenido en su campo de chicas o sea y nos contaban y aparecían estas cosas entonces qué bueno poder traer y poder que las familias también cuenten sus experiencias de vida bueno acá siempre para poder valorar y amar o sea siempre tenemos primero empezar por conocer dar a conocer bueno acá el trabajo también la huerta que hicimos que les mostraba en el medio digamos del sendero si bien sabemos que las huertas escolares no tienen una connotación o sea de producción pero acá fue increíble y no usamos purguines no usamos nada pero claro con todo lo nativo que hay alrededor o sea hay un equilibrio y es increíble cómo crecen las lechugas bueno han cosechado habas de todo y la verdad que los chicos se lo pudieron llevar bueno hemos hecho en la escuela también distintas ¿cómo se llama esto? las de ay las de acelga y bueno y ellos felices de poder comer que los padres decían capaz que las familias dicen que en la casa no comen verdura y acá comían lo que se llevaba la lechuga el tomate y demás bueno un poco de lo que se vive acá en el sendero es esto o sea el contacto directo que tal vez tenían más en la ciudad pero como que se alejó el ser humano se alejó de esta naturaleza y bueno poder vivenciar esto ver cómo se alimenta una mariposa saber que tiene una espirotrompa la cual se forma cuando nace y que lo pudieron vivenciar y ver y conocer reconocer acá bueno están observando distintas especies no se llega a apreciar tanto pero acá hay una mariposa perezosa y empezar a registrar porque también eso es importante ellos empiezan a realizar sus registros como como científicos en las comparaciones que empiezan a hacer con las distintas especies acá también vemos acá hicieron un checklist de lo que vio en el sendero ese día fue muy gracioso pero y esto solo no es que uno le dijo sino que van surgiendo estas cosas y que esas agenditas que les dábamos anotadores fueron increíbles todas las producciones y todo lo que hubo ahí también fueron anotando lo que querían decir en el cartel de entrada con el código QR y bueno qué querían contarle al otro antes de que ingrese a este espacio cómo empiezan a aparecer las escrituras espontáneas empiezan a copiar buscar información ellos mismos bueno acá sembrando para poder tener más producción porque veíamos que las orugas comían mucho y teníamos que tener mucha cantidad y ahora no tenemos ese problema pero en un principio también se nos complicaba acá lo que hacemos nosotras que ahora les voy a mostrar bueno acá también cuando crecen ¿no? ¿qué pasa? miren en un primer momento no teníamos tanta cantidad de asclepias y nos quedamos sin asclepias y bueno ya estaban bastante grandecitas las orugas como para hacer la crisálida y terminaron de hacer todo el proceso gracias al zapallo al anco que pudieron alimentarse de eso cambió el color de la caca como dijeron los chicos ya no eran más caca verde sino que hacían caca naranja o sea también esas observaciones medir ¿no? cuánto sabíamos que más o menos cuando llegaba bueno ellos lo medían con la moneda o con la regla lo hemos hecho también cuatro centímetros aproximadamente empezaba a formar la crisálida y acá bueno un poco de la experiencia que hacemos porque si bien esto en el sendero lo ven a veces se pierde justamente el momento no encontrar entre tanto verde el momento exacto donde la oruga se transforma entonces hacíamos como una pequeña incubadora que le decimos nosotras poníamos plantas de asclepias traíamos algunas orugas a la sala para que ellos pudieran ir registrando todos estos momentos y pudieron ver bueno incluso cuando se hacía justamente la metamorfosis ellos vieron nacer varias especies en el momento ahí entonces creo que en vivo y en directo no tuvimos que recurrir a youtube que también está buenísimo pero pudieron verlo en vivo y en directo y bueno también encontrarnos con que la naturaleza por ejemplo una de las veces nos pasó que nacen y sus alas no se desplegaron bien y quedan plegadas en sí y no pueden volar y vivían un tiempo y después no sabíamos qué pasaba la dejábamos de encontrar y de ver otra vez también me llamó son esas anécdotas que estaban haciendo una mariposa espejito y le había quedado su abdomen pegada a la crisálida y ella hacía fuerzas con sus patas para salir y no pudo y se terminó rompiendo ella misma sus alas y los chicos estaban viendo todo esto y las nenas estaban todos ahí y salta un nene y me dice bueno es el ciclo de la vida señor con 5 años o sea que es algo también tan escuchado pero como que ellos sabían o sea que bueno era parte de esto sabemos que muchas no 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 esperan a veces se mueren las orugas y esto es normal que suceda es parte de bueno acá también ¿no? en ver esto cómo se cómo forma la crisálida ver la tela no la seda cómo es lo dorado que se va las mamás me decían pero señor ¿ustedes la pintaron? no entonces bueno después contarle también a las familias y que los chicos puedan contar esto ¿no? bueno acá esto siempre lo hacemos la incubadora está pero después se liberan obviamente la idea no es producir mariposas en mariposarios ni en lugares cerrados sino que sea en la naturaleza solamente son experiencias que se hacen como para que lo puedan vivenciar y algo que no pudimos ver en el momento justo que estaba sucediendo lo podamos ver ahí bueno y acá algo que también quería comentar porque nada es maravilloso estas son de las semillas de la aristología que es la planta hospedera de la urba mariposa borde de oro que ven acá a la derecha y no sé si ustedes ven pero ellos descubrieron que esta mariposa tiene la forma decían que era igual que la semilla no sé si ven lo dorado lo amarillo es como parecida a la forma que tienen las semillas ellas me decían que era igual era muy parecida que eran como corazones invertidos así que bueno son estas pequeñas cositas que van surgiendo y creo que está buenísimo rescatarlas y ver lo importante bueno acá las burcuyá que pudimos hacer y germinar para otras escuelas y para nosotros mismos a veces les cuesta dar lo que lo que hicieron ellos como poder compartirlo con un otro al principio como cuesta y después bueno saben que ellos tienen acá están pero hay que compartir con el otro esto es lo que les contaba del código QR todo lo que ellos hicieron poner en los carteles digamos lo fuimos trabajando en conjunto que era lo que se podía hacer en el sendero y bueno y desde el 2016 que la escuela recibe recibimos o sea grupos escolares de toda la ciudad tanto de escuelas públicas como privadas en estos niveles educativos y poder compartir estas experiencias y lo que aprendieron los chicos y chicas porque bueno si bien estamos las docentes están los chicos que son los que los llevaban a los otros a decirles mira y acá hay orugas de este y acá contaban aquello eso y con tan solo 5 años tenemos un nene bueno ya era hasta en quinto grado que él se había quedado enloquecido con la mariposa bandera argentina entonces bueno si bien está muy fragmentado el espacio y además sabíamos que acá era muy difícil que llegara la mariposa bandera argentina pusimos dos coronillos que nosotros tenemos en nuestro sendero y entonces él contaba y decía ¿saben por qué no hay coronillos? porque la gente le tenía miedo a las orugas porque eran rojos y con muchos pelos y prendían fuego los coronillos con las orugas entonces bueno y él estaba súper como digo abanderado con la bandera argentina él cada vez que venía a una escuela le contaba esa anécdota de que estaba en periodo de extinción por este motivo entonces bueno también lo que sembramos desde edades tempranas y qué va pasando a futuro porque con todo el recorrido que tienen que hacer a lo largo en la escuela por acá tenemos más de esto siempre regalábamos o sea la idea era que se llevaran un plantín de nativas y las semillas también para poder replicar esto en sus espacios no importa el espacio que tengan como decíamos siempre preguntábamos tenían ventana le llevábamos una aburucuyá bueno o sea como para que puedan realmente hacerlo y lo importante de esto es que este proyecto trascendió o sea salió de la escuela y con la comunidad empezamos realmente a poder trasladarlo al barrio a comprometer a las personas que habitan acá llevando plantas con los carteles bueno ahí tenemos contando de qué se trata también el trabajo con otras instituciones educativas que se sumaron a esto de poder tener plantas nativas en sus espacios y unirnos a través de ellas la idea es armar este biocorredor que si bien el año pasado por el tema de la pandemia no pudimos terminarlo este año ya tenemos las plantas que donó APRA a través de escuelas verdes también para poder empezar a poner en los canteros acá vemos bueno la carta compromiso que hicieron los chicos hicimos también los folletos contándoles que conozcan el proceso que sabíamos que si queríamos tener mariposas teníamos que tener las plantas nativas dejarlas que se la coman que la planta nativa no le pasa nada vuelve a vivir hermosa y más splendorosa tenemos la panadera la pizzería bueno todos los que se fueron sumando y recibieron una planta en su catintero y también con esto con el cartel que identificaba el proyecto y para que tuviera esa información como les decía le pusimos el código QR porque bueno si no era como que tenían poca información esas carteles nos quedaban chicos acá un poco de lo que de lo que se ve estas son todas fotos del sendero a partir del año 2018 si no me equivoco empecé a pedir que por favor a ver si no se cortaba más el pasto quería ver qué especies aparecían espontáneamente cada vez aparecieron más nativas y bueno apareció también la cancha al agua que es esta flor violeta chiquitita que se ve acá no sé si la se ve el cursor sí que también bueno esa después investigando bueno es la que se usa en el terma si buscan en el terma tiene cancha al agua es una flor muy bonita que aparece en septiembre octubre bueno los chicos todo lo que ven es esto las distintas especies de mariposas los depredadores de las mariposas que también y de las orugas más que nada bueno en época de apareamiento o sea tenemos todo esto y bueno nada que decirles que es esto ¿no? de sembrar justamente conciencia ambiental promover una educación reflexiva siempre con la ética ¿no? con valores que permitan justamente reconstruir un mundo más justo y más equitativo que es lo que hablábamos para todos los seres vivos cuando hablábamos de seres vivos no hablábamos solamente de los humanos sino de todos los seres vivos que habitan en este planeta ¿no? de la fauna y flora y con una responsabilidad que no es solamente hacia las generaciones que estamos hoy sino pensando también en el futuro ¿no? en esas generaciones que están por venir entonces nada quedarme con eso ¿qué futuro queremos para poder habitar este planeta? vamos Paula millones de gracias nada que agregar a esas palabras que nos han emocionado a todos un aplauso muchísimas gracias la verdad que yo muy emocionada y creo que todos muy emocionados de la experiencia que comparten de todo el compromiso de tantos años construyendo esto multiplicando y bueno ambas escuelas ¿no? podemos ver cómo son los protagonistas cómo multiplican ¿no? y cómo contagian porque en los dos casos se abren ¿no? es la escuela que tiende puentes y que se abre y que multiplica a la sociedad así que bueno felicitaciones inmensas por el trabajo tan valioso que vienen haciendo sosteniendo y haciendo crecer y que nos inspira también día a día ¿no? desde el compromiso así que muchísimas gracias Nico gracias a vos también por acompañarnos todo el encuentro por haber disfrutado este momento juntos Jujuy y la ciudad de Buenos Aires que se sigan repitiendo estos encuentros que tenemos mucho por aprender el uno del otro y te dejo a vos que nos des tus palabras de despedida bueno la verdad que después de haber escuchado a las docentes a los alumnos escuchar el relato de esta experiencia uno no puede menos que agradecerles de corazón infinitamente por lo que hacen nos toca ocupar circunstancialmente lugares de decisión donde tenemos la capacidad y la posibilidad de acompañar el desarrollo de estos proyectos de fortalecerlos de instarlos a que sigan a que continúen trabajando de esta manera porque están logrando que que se produzcan cambios que nos permitan mejorar las situaciones de nuestro ambiente nuestro entorno nuestro ecosistema nuestra biodiversidad y nos terminamos beneficiando todos ¿verdad? estoy emocionado y conmovido decía con ustedes porque de alguna manera también nos muestran de que frente a todas estas problemáticas que relataron todos estos desafíos corregir situaciones que lamentablemente se fueron generando durante décadas que tienen que ver con la proliferación de basurales la pérdida de biodiversidad la afectación de los ecosistemas digo nos dan esperanza de que otro mundo es posible de que hay cambios que se vienen dando desde las bases del territorio a través de un actor que es fundamental en toda sociedad que es la escuela yo no tengo más que palabras de agradecimiento en nombre del Ministerio de Ambiente de la Provincia en nombre de la Ministra de Ambiente por devolvernos esa esperanza por mostrarnos de que hay cambios que se están produciendo por también enseñar a las futuras generaciones a convivir de otra manera a corregir los errores que tal vez nuestras generaciones han cometido y por también llenar de esperanza nuestra historia y este tiempo que nos toca vivir simplemente gracias a la docente de la Escuela Infantil número 9 a los docentes estudiantes y directivos de la Escuela Provincial Aerotécnica también número 4 Libertador General San Martín mi respeto mi absoluto reconocimiento el agradecimiento y nada ha sido un placer vamos acá con Graciela Giner de mi equipo y con Lucía Maya que también ha participado en esta transmisión nos vamos llenos de esperanza creo que este es lo que resume un poco lo que estoy sintiendo y más allá por ahí de las discusiones que a veces nos toca transitar en la gestión esto lo que hoy escuchamos nos devuelve las fuerzas para continuar con más ímpetu con más motivación y por supuesto con más pasión todo nuestro trabajo diario así que un agradecimiento también al gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires por haber hecho posible esto y el reconocimiento a todo el equipo que viene trabajando hace décadas que también insisto para nosotros ha servido mucho de ejemplo para los desafíos que estamos encarando ojalá que se repita como vos decís Angie siempre es un placer estar conectados con ustedes intercambiar opiniones sugerencias y enfiquecernos mutuamente así que nada un abrazo enorme desde la provincia de Jujuy bien al norte de nuestro país muchísimas gracias bueno un saludo muy grande a todos gracias al equipo de Escuelas Verdes también que nos acompañó al equipo del Ministerio de Ambiente de Jujuy como ya decían a las escuelas a los chicos a los docentes a los directivos muchísimas gracias por todo les dejo un cálido saludo de parte de todo el equipo de Escuelas Verdes y que tengan una buena jornada y seguiremos propiciando estos encuentros que nos llenan tanto de de fuerza para seguir trabajando y nos entusiasman así que un gran saludo para todos gracias gracias Angie gracias a ustedes por estar presentes en este día tan especial porque hoy Emi que también un espacio de mejora institucional en la escuela que que los docentes también es un día con mucho trabajo bueno se hicieron el tiempo para estar acá así que les agradecemos inmensamente gracias a ustedes a Paula a Lili bueno a todos que estuvieron geniales por más encuentros como estos gracias Ángeles nos llamamos un mismo la invitación gracias Gastón sí claro también quisieramos agradecerla por la invitación porque gracias a ustedes no se podría hacer todo esto toda esta discusión y como dijeron ustedes nos dan más ganas de trabajar y formar proyectos más grandes llegamos a una instancia donde no no creíamos que íbamos a llegar y bueno podemos seguir ayudando a lugares más más lejos más altos así que muchas gracias y espero que sigamos trabajando juntos gracias Gastón unos genios gracias a ustedes por tenernos en cuenta como les dije allá en el 2018 cuando se empezó a boquejar la ley de educación ambiental provincial la 6105 fuimos invitados y no pensábamos llegar hasta donde estamos hoy así que esto te da la pauta de que cuando todos los elabones realmente están presentes se puede lograr cosas interesantes y eso implica gestión no solamente institucional sino gestión supervisiva ministerial y bueno y este tipo de encuentro es un encuentro para que nuestros alumnos puedan poner en valía lo que hacen lo que saben y seguir entusiasmándonos gracias felicitaciones y muchas gracias buena jornada para todos muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias